Este podría ser el pueblo con más plazas comerciales indígenas en el Ecuador. Tiene siete y cada uno está destinado para diferentes comercios. Los días jueves aquí es un espectáculo. Encuentras la plaza de las papas, los granos, los animales, la plaza textil de los artesanos, las legumbres y la de los cuyes y las gallinas. Tres por cinco. Tres por cinco, pésale. Para caldes no. Para caldes no. Aún no chico. Saquisilí, el pueblo con mayor comercio indígena en el Ecuador. Seis de la mañana y me encuentro a Saquisilí. En la feria de animales a esta hora hay mucho movimiento. Me comentaron que la feria inicia desde las tres de la mañana. Muchísimos camiones entrando y saliendo. A esta hora no hay dónde pisar en la feria. Hay muchos comerciantes y animales. La mayoría de personas aquí viven de esto. En cuanto a los precios hay una pequeña diferencia entre las otras ferias. Por ejemplo, en la sección por cien, el par de los chanchos pedían cien dólares. ¿Cuánto pide? Cien de la pastita. ¿Cuánto pide? Cien de la pastita. ¿Qué es? ¿Macho y embra o macho? Y si buscan para hornado a este gigantesco chancho pedían 650 dólares. ¡Wow! ¿Cuánto costó un chancho? 50. Sí, 50. También habían de 60, 70 y 80 dólares. Eso sí tienes al escoger de toda raza, de todo color. En la sección de los borregos, ¡uy! Muchísimos. Este chiquito, mamá. Este chiquito es de 60. ¿60 dólares? Sí, unito. Unito, ¿cuánto está? Este chiquito, 75. Ya tantos huevos, la vecina. ¿Qué? No, sí. ¿Qué? Vele, al ajo, permita. No, se pisa. ¿Cuánto? Vacila. Borregos pequeños se encuentran desde 60, 70, 80. Le pregunté al ceñito cuánto se compró este borrego grande y me dijo a 220. ¿Es para carne? Sí. Y en la sección de los ganados, ¡uy! Para escoger. Eso es lo que me encantó de esta feria, que hay bastante, bastante cantidad de ganado. Está a 95. ¿De 25? Dime 2,90. ¿Cuánto me da? O este te debe 180. Con cariño. ¿Cuánto pide? O hay caserito, este te pido 2. ¿De 100? ¿Qué es, Nacho? O este te pido 2,30. ¿Cuánto te ofrezca? O fresca. Es anchito, fresos. ¿Cuánto te da? En cuanto a los toros, encontrabas desde 900 dólares y las vacas pedían 1,200. A 2,5 pido para el 200. ¿Raza qué, raza? No, normalita. Pero yo, claro. ¿Cuánto está un chivito? 130 la parejita. Esos dos son hembras y ese es macho. Ahí escoja cuál de las hembras y ese es macho. ¿Y una cuánto está? Uno. 65. 65. ¿Qué precio tiene un burrito así? 110 kilos. 110. ¿Cuánto? ¿Cuánto se pone barato? ¿Qué mes se pone barato? ¿Mes de agosto? Mes de agosto cuando no hay hierba, hay hacen barato. Ya hay ganas. ¿Más o menos una vaquita lechera cuánto piden con todo cría? Una vaquita lechera con todo cría. Vienen trayendo, llenando leche. Dicen que da 14, 15, pero no da eso. Mandan vendiendo por 1,200, por 1,800. Así mandan vendiendo. Esos toros grandotes, 1,800, 900 van. A las afueras de la feria encuentras puestitos de comida. Puedes pegarte a 50 centavos un vasito de colada morada con un pancito de mágica. Primera vez que pruebo el pan de mágica, 10 sobre 10, qué rico. Qué bueno. Qué bueno, qué rico que está. Y tiene dulce por dentro. También encuentras del 31 a un dolarito. Lo que sí se pudo ver en esta feria es que haya full, full de gente. Dicen que empieza a las 3 de la mañana. Muchísima cantidad de borregos, de vacas, hasta burritos, chanchos, de todo. Y algunos precios y vas buscando, buscando, son económicos. Luego me trasladé a la plaza de las gallinas y los cuyes. Igual estaba todo lleno. Tres por cinco dólares. Tres por cinco, pésale. Para caldes, no. Para caldes, no. Dos dolaritos. ¿Qué es, ponedora esa o qué es? Esta es la ponedora. Carne de esa. Son los píos. Ah, los píos, píos. Los píos. ¿Cuántos es esto? A 2,25. Píos, píos, píos. Son los píos, píos, no sé, más pequeños. Dame la diferencia. Píos, si quieres, o si quieres, para 1,00. A 2,00. A 2,00, a 2,00. Los cuyes estaban a 7 dólares los grandes. ¿Cuántos saca, donos? A 7 dolaritos. Hasta los gatados de hierba te cuesta un dolarito. ¿A cuántos saca, donos? A donos, donos, donos. El tiempo me alcanzó para recorrer dos plazas. Pero de lo poco que pude ver, encuentras de todo aquí en Saquisilí. Un bonito lugar para hacer turismo o ir de compritas. Yo me despido. Dejen este rico rico lejos en un próximo Poblito Mágico. Chau, pay, pay. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? No, no, no. Algo ya los 50 vasito, con hueco, con cinco. Y hay vo sido también. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? A ver. A ver.